hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego goldfish amigos mejor conocido como juego marino vamos a ver qué tal nos va esperemos poder llevarnos un muy buen premio el día de hoy gracias por tanto apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando a esta gran familia moneditas oficial en todas las redes sociales vamos a iniciar amigos con apuesta máxima aquí en el famosísimo juego marino nueve líneas por 10 como pueden ver el día de hoy le prendí el flash a la cámara y pues vamos a ver si se ve un poco mejor amigos si ustedes les les agrada más este tipo de imagen dejen en los comentarios para los próximos vídeos seguirlos grabando de esta manera por lo pronto yo creo que el día de hoy voy a grabar los tres videitos de así con flash y pues ya ustedes deciden ahí en los comentarios si continuamos así o lo volvemos como estábamos grabando algo bien miren nomás cuatro caballitos de mar muy muy buen premio amigos vamos a darle doblaje esperamos poder llevarnos muy buen premio y vamos a ver qué nos toca un 2 amigos vamos por otro 2 a ver si podemos agarrar muy buen premio 0 amigos recuerden que así es esto en ocasiones se gana en ocasiones el día de ayer como pudieron ver fui a grabar la super mario amigos quise grabar otros dos videitos aquí en la half play pero ya no alcance así que solamente puede grabar la super mario gracias a esa gente que le dio apoyo a ese videito vamos ahora a grabar tres videitos aquí 4 amigos amoros 0 ajustado el doblaje vamos 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 a mí en lo personal me gusta como se ve la imagen aquí amigos se mira un poco más colorido se mira un poco más claro pero ustedes deciden ustedes deciden cómo grabamos los próximos videitos por lo pronto los tres del día de hoy van a ser con flash vamos 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 20 eso está bueno amigo cheque no más que buen premio 520 doblaje 0 vamos vamos el día de ayer logramos sacar el bar amigos en la maquinita super mario le jugamos al máximo ahí al bar y lo logramos sacar vamos 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 está bueno chequen 0 está ajustado el doblaje amigos como pueden pues como muchos ya lo saben el doblaje en ocasiones nos cambia el marcador de una y vamos a seguirle dando esos buenos doblajes doblajes extremos para ver si podemos agarrar un buen premio reintegro cero ajustado el doblaje amigos le seguimos jugando 2 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 Reintegro Dos reintegros, amigos, 180 Un doblaje Y nos toca cero Parece ser que el doblaje no nos va a soltar premio el día de hoy O puede ser que esté guardando Un buen doblaje para ahorita Tres, ahí va Nada, amigos Cincuenta Cero Chequen nomás cuánto crédito nos ha bajado, amigos No nos está soltando premios A ver si nos da entrada el bonus Vamos, vamos, vamos Dos Cero Cero, amigos A ver ahí Doscientos Un dos Vamos Ochocientos pesitos Muy bueno Mandamos a crédito Seguimos jugando Doscientos pesitos Cero, amigos Nos quitó El último premio que nos soltó Vamos a ver qué tal nos va aquí En este último tiro, amigos Son noventa pesitos los que nos quedan Esperemos poder agarrar algo bien Si no, vamos a finalizar el video Para cambiarnos de juego Cheque Así finalizó este video, amigos Muchas gracias por el apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí estamos a la orden Suscríbanse, compartan Y recomienden Todas las redes sociales De Moneditas Oficial Vámonos al segundo video A ver qué tal nos va Gracias Y muchas gracias Por formar parte De esta gran familia Moneditas Oficial En todas las redes sociales Nos vamos con perdida, amigos Recuerden que les comparto La realidad En una maquinita de tragamonedas Si gano Lo comparto Y si pierdo Lo comparto Saludos para todos Y aquí estamos a la orden Sus amigos Moneditas Oficial Ánimo